El futuro es un lugar en el que los objetos se comunican con nosotros, gracias a esa ingente cantidad de información podemos crear una experiencia perfecta para el usuario. Elliot es la aplicación de esa idea a las estaciones de servicio Repsol. Pablo, el nombre Elliot viene de el Internet of Things. ¿Qué es Elliot y cómo lo ha integrado Repsol en las estaciones de servicio? Elliot existe porque necesitamos comunicarnos con los objetos que nos rodean. En este caso, Elliot es el producto digital que nos permite hablar con los dispositivos que tenemos en campo. Y un ejemplo práctico de ello son las ondas de los tanques. A día de hoy recibimos información de los niveles de combustible, por ejemplo, que tienen los distintos tanques dentro de nuestra red de estaciones y esto nos ha ayudado a optimizar la logística, es decir, la reposición del combustible con los camiones cisterna. El IOC es bidireccional, quiere decir que la comunicación a la vez que reciba un mensaje y escuchamos, también somos capaces de enviar mensajes, somos capaces de cambiar configuraciones y enviar órdenes a los equipos. Borja, entiendo entonces que muchos de esos datos pasan por un ahorro de energía notable con la correspondiente reducción de emisiones. Sí, eso es. Además que, bueno, pues gracias a esa comunicación bidireccional, un ejemplo es la gestión energética que hacemos de las neveras y congeladores. Recibimos datos, pues la temperatura de las ondas, aperturas de puerta, incluso nos podemos adelantar a cambios en esas temperaturas, realizar en remoto cambios en la configuración de las neveras y logramos ahorros de hasta un 15% del consumo eléctrico de estos equipos. Pablo, ¿cómo cambia Helios la experiencia del cliente de Repsol? Un ejemplo muy tangible de cómo mejora Helios la experiencia de nuestros clientes es el poder pagar y activar los lavados desde nuestro propio dispositivo móvil con la aplicación Wiley. No es necesario bajarse del coche e ir a la tienda. Nos aseguramos de que los dispositivos de las estaciones de servicio siempre están disponibles. Pablo, hablamos entonces de una muestra muy clara de lo que es la transformación digital de Repsol y que más allá de la organización de datos y la coordinación de sistemas tiene un efecto muy palpable en el día a día de la gente de a pie. Sí, y la transformación digital en Repsol va más allá. Nosotros hacemos un uso muy intensivo de la inteligencia artificial, un caso práctico. Nosotros utilizamos la inteligencia artificial para predecir las ventas y la afluencia de público a nuestras estaciones. Conocer esta previsión de la demanda de lo que va a suceder nos permite optimizar los pedidos y nos aseguramos que tenemos stock suficiente tanto para productos energéticos como para productos de tienda. Sí, yo pondría por ejemplo la reciente integración de las instalaciones fotovoltaicas. Gracias a Elliot tenemos una visión agregada del autoconsumo que logramos gracias a los paneles fotovoltaicos en nuestra red de estaciones y además al estar bajo este paraguas de IoT y de analítica pues garantizamos digamos el máximo generación renovable dentro de la red de estaciones. Pablo, ¿qué tipos de perfiles hacen falta para una transformación digital de este alcance? Para seguir creciendo y transformando necesitamos sobre todo mucho talento analítico y competencias en inteligencia artificial, pero para habilitar a estos perfiles y estas soluciones necesitamos ingenieros de datos y muy importante, ingenieros IoT. Este último, el ingeniero IoT es un perfil muy particular porque exige un nivel de comprensión de lo que sucede en la capa Edge, en el mundo real. Hablamos de protocolos, hablamos de comunicaciones, hablamos de dispositivos físicos, pero aparte hoy en día también están obligados a conocer lo que sucede en la nube, porque todo el valor que estamos sacando, toda la explotación del dato, sucede en la nube. ¿Qué aporta Repsol a este tipo de perfil? Para alguien que se incorpora a trabajar con nosotros en el área digital, lo primero que va a encontrar es que va a trabajar con las últimas tecnologías, las más relevantes y en el caso de IoT vamos un pasito más para allá, porque somos partners de Microsoft en proyectos de últimas tecnologías. Pero lo más importante para una persona que se incorpora al equipo digital es con quién va a trabajar. Tenemos un equipo de expertos de primera división, son las personas que te vas a relacionar y que te van a hacer aprender y desarrollarte. O sea, yo creo que es una oportunidad muy importante para cualquiera que quiera desarrollarse en el mundo digital. Repsol ya no es la empresa de venta de combustible, es una empresa multi-energética cuyo objetivo además es satisfacer cualquier necesidad energética de nuestros clientes a lo largo del día a día. Tenemos además como Repsol un objetivo claro de ser una compañía cero emisiones netas en el año 2050 y esto pues es un reto enorme y por ello Repsol además apuesta por la tecnología y la innovación como palancas clave para lograr este objetivo. Detrás de lo que nos contáis parece que siempre está la misma idea, la de inventar el futuro y además hacerlo en un entorno estimulante y de camino a esas cero emisiones en 2050. Estamos deseando saber qué será lo siguiente.